¿Se pudrió todo que hay reunión de gabinete? ¿Pasó algo o no? No, simplemente que no tuvimos la semana pasada la reunión de gabinete porque estaba en México. Y esta semana, que los viernes son las reuniones, vamos a estar en Miami. Entonces, adelantamos la reunión para hoy. Al contrario, las cosas van a lo mejor que nunca. Sí, con el ningo se quieren todavía, ¿no? Pero siempre nos... somos grandes amigos también, nunca hubo problemas. Seguro, ¿no? Se inventan desde afuera. Inventan, ¿no? Son cosas que dicen por ahí. Claro. Y cuando vaya a Miami, ¿va a despotricar contra Fidel? Estoy seguro. No, despotricar no. Pedirle buenamente, con toda amabilidad, de que llame, llame al pueblo cubano a elegir a su gobernante. Como hemos hecho todos, ¿eh? Que viva en democracia, en libertad y que se respeten los derechos humanos. Nuestro común amigo Fidel lleva 36 años al frente del gobierno de Cuba. Con un pueblo que sale, que se va a buscar asilo a otras partes del mundo. Doctor, 36 años lleva Fidel. 36. Y usted, en base a elecciones, ¿cuánto se quedaría? Sí, si es que me va bien el 14 de mayo, cuatro años más, y después, Dios mediante, volvemos en el año 2003. Se la están dejando... Eh, va. ¿Cómo va a ser con el tema de la banda? ¿La tira para arriba y se la pone usted mismo? Ay, pero si es que ganamos las elecciones, no hay por qué sacársela. Ah, no se la saque lista. No, no se la saque lista. A mí me parece que usted ya la tiene surcida al traje. No, no, no. ¿Eh? No. No.